Nuestro grupo se llama ECO, que es de latín E aquí. Yo dirijo más o menos como la... soy en la parte de dirección, pero sí tenemos todos como siempre una colaboración en conjunto. Entonces somos cuatro integrantes y los cuatro somos creadores y artistas. Keivin Benavides, artista circense, Junior Morales, bailarín de danza urbana, Samael Suga, danza urbana y danza contemporánea, Amaru Soto, artista escénico y danza urbana. Esos cuatro jóvenes conforman el grupo ECO, que nació hace cuatro meses en Pérez Celedón. ¿Cuál es su objetivo? Aportar un lenguaje bastante distinto a lo que se conoce aquí culturalmente, en lo que es arte escénico en Pérez Celedón. Entonces, recién terminé mi bachillerato en Artes Escénicas de la Universidad Nacional. Entonces vine aquí y empecé a hablar con algunos compas que tenían bastante curiosidad en aprender ciertas diferencias, digamos, del arte. Y cada uno en nuestra especialidad, ya sea arte urbano, arte contemporáneo y arte escénico, empezamos a crear este grupo para dar como un lenguaje diferente. Precisamente este sábado 10 de febrero tendrán su primera presentación, a la que denominaron City of Marks, será en el Complejo Cultural en San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Hemos ensayado durante unos tres, cuatro meses y ahí de semana, cada fin de semana, pero últimamente, bueno, ensayamos todos los días, todos los días, de lunes a domingo, así ya un mes. Es muy lindo porque sirve para liberarse, liberarse de muchas cosas, sirve para también cambiar la forma de ver el entorno a las personas, de lo que ellas perciben, lo que es la realidad. Y no, también hay que mostrar que hay otras formas de verlo y de ahí una de esas es la danza. Esta será una obra escénica multidisciplinaria, que explora a través del movimiento con lenguajes con danza urbana, contemporánea, acrobacia e interpretación escénica, con una línea de dramaturgia. Lo que rompemos un poco más este cuadro de teatro o danza, es una mezcla de ambos. La búsqueda de este nuevo lenguaje, que es corporal e interpretativo, es a base del movimiento contar una historia, contar un mensaje, dar un discurso y entregarlo a las personas. Entonces, básicamente, más que refugiarnos en un texto o en alguna dramaturgia ya creada, creamos nuestras propias historias a través del lenguaje corporal. El proceso yo creo que ha sido lo más bonito de todo, o sea, todas las experiencias que hemos tenido durante la creación de... y obvio, bueno, todavía estamos con las ansias, no ha terminado, ¿verdad? Sí, tiene lo más importante que la presentación, ¿verdad? Exactamente, pero sí, en general ha sido muy bonito, muy enriquecedor para mi persona y yo creo que para todo el grupo es parte de madurar y ver las cosas desde otra perspectiva y animarnos a hacer, a lanzarnos, a que la gente vea lo que hacemos. El costo de la entrada en preventa es de 3.000 colones y el día de la actividad de 3.500 colones. ¡Suscríbete al canal!